bienvenidos al recorrido vitro alguna vez te imaginaste hacer turismo rural dentro de bogotá este recorrido que es de tipo rural y de naturaleza busca que las ganancias económicas queden en la comunidad rural de este lugar además de ello de que la actividad turística sea de manera sostenible gracias a que esta zona queda limitando con el páramo de sumapaz uno de los paramos más grandes del mundo que incluye algunas recomendaciones importantes y además que no incluye para esta gran aventura nuestro punto de encuentro será el portal tunnel a las 7 de la mañana un saludo Apuesto a que solo conocía Ciudad Bolívar por su transmis cable Gracias a este cable aéreo que fue inaugurado a finales del 2018 Se potenció económicamente la localidad de Ciudad Bolívar Y se iniciaron una serie de recorridos turísticos Pero paremos ahí, nos enfocaremos en la zona rural de Ciudad Bolívar Una de las zonas rurales más grandes de la ciudad Junto a Usme y Sumapaz En el Parque El Tunal daremos una pequeña introducción y bienvenida Luego de ello avanzaremos en nuestro transporte privado Hacia la finca agroturística de San Luis Ubicada en la vereda Pasquillita No hay de qué preocuparse ya que la carretera es totalmente pavimentada y señalizada Esta granja ha sido lugar y sede para grabaciones para por ejemplo Señal Colombia Y también para una serie de estudios de aviturismo Para universidades como la Pedagógica o la Uniminuto Esta zona es muy cercana al páramo de Sumapaz Por lo cual hay una gran biodiversidad de fauna y flora Una vez lleguemos al lugar darán una bebida de bienvenida endulzada con miel Estamos aquí en la granja ecoturística, terapéutica y ambiental Donde hacemos recorridos agroecológicos y los invitamos a todos ustedes Como este recorrido es enfocado en la apicultura Trataremos de aprender todo lo referente con la abeja La apicultura se le conoce al trabajo con las abejas De esta se puede obtener miel, propóleo, cera, polen Vamos a visitar el apiario Para manejar las abejas Solangi tiene que colocarse el traje de ir al apiario Recomendamos y advertimos que debemos colocarnos unos elementos de seguridad perfectamente Los elementos de seguridad son las botas, el overall con su respectiva careta y los guantes Este aparato que tengo aquí sirve para espantar las abejas No les hace daño y así podemos trabajar Las herramientas, la palanca, el cepillo y el ahumador El apiario es el conjunto donde tenemos todas las colmenas La colmena pues es la casita que le llamamos comúnmente Que no tenemos la colmena, la abeja Y dentro de ella se encuentran los panales Bueno, esto solo fue un abrebocas Luego de ello pasaremos a un taller de huerta orgánica Donde aprenderemos sus beneficios de las plantas Este polen es parecido a unos granitos Más o menos para conseguir 10 granitos de polen Las abejas deben visitar alrededor de 100 flores Día mundial de las abejas ¿Por qué? Porque están en peligro de extinción Al estar tan cerca del páramo Debemos concientizarnos sobre el cuidado Es importante saber de que Colombia es uno de los países más biodiversos Además tenemos el páramo más grande del mundo Que es el creador de agua por excelencia Este es un recorrido para concientizarnos sobre el gran tesoro Que tenemos prácticamente al lado de nuestras casas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!